Tenemos más inquietudes de nuestras vecinas y nuestros vecinos en este miércoles de micondominio.com en alianza con el Solidario de la Televisión. La vecina Laura Kiermaier plantea, Elías, una filtración desde la tubería común afectó mi apartamento con un desborde de aguas negras. Te pregunta Laura, Elías, ¿qué puedo hacer? Sí, vamos a pedirle a Adrianita que veamos también la pregunta 4 porque se combinan las dos. Ahí la tenemos, Juan Elías. De inmediato, la vecina Carla Ortiz, ahora desde Barquisimeto, en el estado Lara, la Junta de Condominio no toma acción ante las filtraciones e inundaciones y mi apartamento no, dice la vecina Carla Ortiz, se ha visto afectado. Te preguntan, Elías, ¿a dónde debo acudir? ¿Le está pasando a la negra también, a la negra Adriana? Ah, no sabía. Tanto Carla como Laura, la respuesta está en la propia ley de propiedad horizontal. La Junta de Condominio, en representación de la comunidad de propietarios, tiene la obligación de velar por el mantenimiento de las áreas comunes, por su buen funcionamiento, por la prevención de cualquier accidente que pueda ocurrir. Así que ellos, a un llamado de atención del propietario del penthouse, deben proceder a solicitar los presupuestos correspondientes y entonces plantearle a la comunidad, tenemos que acometer esta obra y cuesta, este es el presupuesto, ¿qué les parece? ¿Y cómo vamos a hacer ese plan de pagos y cómo lo vamos a resolver? Si la Junta de Condominio no lo hace, está corriendo el riesgo de ser sancionada posteriormente y de tener que pagar, que retribuirle a cualquiera de estos vecinos que sufra un daño en su propiedad. Y eso, obviamente, no es lo esperable, no es lo apropiado. Y lo segundo, si después de todo, esa Junta de Condominio es indolente ante el reclamo de los vecinos, entonces le recomendamos ir a la figura del juez de paz, a la justicia municipal, a la entidad que tenga la gobernación o a la fiscalía municipal porque un agente externo entonces va a intervenir y va a obligar a que la Junta de Condominio actúe rápidamente.